Hola bienvenidos al canal planeta mar esto no es un anuncio navideño pero vamos a usar este símil últimamente se habla mucho de los paper y de los artículos científicos si tienen fundamentos si tienen una base científica real o son solamente paper vamos a ver la diferencia aquí tenemos a la izquierda un paper lo que es un mantecado un alfajor concretamente de antequera los mejores quizás de todos vemos que habrá dentro vemos que dentro del papel del paper pues hay otro paper ya nos han engañado paper y más paper pues nada esto aquí no hay sustancia tenemos a la derecha este alfajor la buena marca lo abrimos ya ves aquí nos han engañado anda pues aquí tenemos el fundamento científico auténtico paper con fundamento científico no lo confundamos con paper que es solo paper vale esperemos que os guste el chiste gracias y hasta el próximo vídeo